Hola que tal, buenos días, ahora si son buenos días Mi nombre es Gusto Ozuna y el día de hoy estoy en un restaurante Mr. Dionso que está en Playa Brujas, que es esta playa que me queda aquí atrás Venimos a desayunar, por eso es un restaurante de mariscos así que también pueden venir a comer en la tarde y ahorita les voy a enseñar un poquito lo que pedimos lo hago con mi familia, así que pedimos variadito pedimos chicharrones, pedimos marlin y ahorita les voy a enseñar con precios y también para que sepan que acá hay otra opción que en esta parte ya más sale Venga pues ya llevo el desayuno y como una persona que no voy a decir quiere compartir, voy a probar los chicharrones y el marlin Saben ustedes que el destilado de agave es la bebida más fiel y más leal porque lo que huele es lo que debe de ser Salud Bueno pues eso fue un poquito de aquí de Mr.Lionso, es una opción más para desayunar, también sirven comida y tienen mariscos en las tardes tienen otra sucursal que está en la plazola Machado pero pues como pueden ver la plazola Machado aunque está bonita no tiene una vista de playa brujas como lo tiene este de acá está muy bueno el desayuno, a mi familia le gustó bastante no te cobran el pan aparte, el café de olla pues tiene refil, no está tan dulce por si no les gusta el café tan dulce y como pudieron ver pues también tienen tequila que es de los mismos que se, como dicen, nos dijeron que se siembra aquí en verano, en verano Sinaloa que está que a menos de una hora de aquí en Mazatlán y pues bueno es una opción más para que tengan a donde variar sus desayunos cuando vienen a Mazatlán o si vives aquí ahora sabes que también venden desayunos por acá pues como siempre un gusto compartirles que está sucediendo aquí en la Perla del Pacífico mi nombre es Gustavo Zuna recuerden suscribirse, comentar y compartir este video y pues cualquier sugerencia es bien recibida cuando tenga tiempo voy a tratar de andarme dando la vuelta a donde ustedes me digan sé que no he sido tan constante últimamente de hecho tengo como 7 videos atrás de este pero este va a salir más rápido porque los de comida los edito en menos de una hora por si querían saber si tenían el pendiente pero pues como siempre muchas gracias nos vemos en el siguiente bye